En un giro bastante teatral de los acontecimientos, Meghan Markle se ha encontrado una vez más en el centro de la controversia. Esta vez fue durante una gira muy comentada por Colombia, acompañada por el príncipe Harry Markle. La última aventura de Markle se destacó por un encuentro con el vicepresidente de Colombia, Francis Márquez, y su esposo, Rafael Gipanilo. Sin embargo, el verdadero drama parece estar desarrollándose detrás de escena, donde el aparente descontento de Pilo es tan palpable como la sonrisa radiante de Márquez. El mundo fue obsequiado con la ahora infame fotografía de Meghan Markle participando en un abrazo de dos manos característico con el vicepresidente Márquez, un gesto que parece gritar, mírenme. Estoy haciendo algo bueno. La imagen rápidamente se convirtió en material para chismes en línea, y muchos cuestionaron la naturaleza y el momento de esta muestra de camaradería tan publicitada. No es ningún secreto que Francis Márquez, el primer vicepresidente negro de Colombia, se ha ganado una reputación de activismo feroz y defensa de temas como la justicia racial y ambiental. El ascenso de Márquez desde el activismo de base hasta un alto cargo político ha sido un logro notable, celebrado por las comunidades marginadas de Colombia. Su defensa comenzó con una carta a la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, instando a que se tomen medidas contra la injusticia racial tras el asesinato de George Floyd. Aunque la carta no recibió respuesta, Márquez siguió adelante y se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos afrocolombianos. Pero no nos distraigamos demasiado con la cálida y difusa narrativa. La verdadera intriga radica en la reacción del esposo de Márquez, Rafael Gipanilo. Su cara de póker es peor que la del príncipe Harry en un mal día. En cada foto, la expresión de Pilo parece gritar «Desearía estar en cualquier otro lugar menos aquí», mientras mira de reojo a Marle con el tipo de desaprobación que sugiere que preferiría estar viendo cómo se seca la pintura. Si el lenguaje corporal pudiera hablar, la protesta silenciosa de Pino podría estar diciendo «Esta visita real no es nada menos que un circo, y me arrepiento de haberlos invitado». Han comenzado a circular rumores sobre posibles rabietas tras bastidores. Meghan, conocida por su naturaleza tempestuosa, puede haber estado haciendo un berrinche real, empujando a la gente y comportándose en general como si su mera presencia fuera un regalo de valor inconmensurable, un movimiento clásico de Meghan. La fotografía de Markel y Márquez ha encendido nuevos debates sobre la autenticidad de su conexión. A primera vista podría parecer un encuentro de mentes, un compromiso compartido con la justicia social. Pero los críticos argumentan que el historial de Márquez de alinearse con figuras influyentes sin investigar a fondo sus antecedentes podría ser otro paso en falso, no muy diferente del infame enredo del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein. Para echar más leña al fuego, está la discusión en curso sobre la identidad racial de Markel. A pesar de su herencia mestiza, Markel ha sido criticada a menudo por inclinarse hacia un origen blanco, particularmente visible en su estilo de vida privilegiado de los Hamptons. En marcado contraste, Márquez celebra su herencia africana con orgullo, a menudo vistiendo prendas tradicionales que honran sus raíces. La marcada diferencia en las presentaciones raciales sólo profundiza el escepticismo en torno a las motivaciones de Markel. La reciente entrevista de Márquez con Político, donde habló de sus puntos de vista sobre la raza, el cambio climático y las reparaciones, sólo ha intensificado el escrutinio. Sus opiniones están lejos de ser convencionales, lo que plantea preguntas sobre por qué Markel elegiría alinearse con alguien cuyas opiniones son tan polarizadoras. ¿Se trata de una amistad genuina o simplemente otro movimiento estratégico de Markel para reforzar una imagen pública? En el mundo de alto riesgo de las apariciones reales y los alineamientos políticos, la imagen es crucial. La última asociación de Meghan Markel con Francis Márquez agrega otra capa de complejidad a una personalidad pública ya controvertida. Queda por ver si esta nueva amistad mejorará o pondrá a prueba aún más su reputación. Una cosa es segura, el romance de Meghan Markel con el vicepresidente colombiano seguirá generando rumores durante bastante tiempo. ¿Se trata de un nuevo en el que se 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 trata de un